Seguimos acá en el Melipilla Beer Fest y cacha con que me encontré con los muchachos de Peak Level. Mira, hazle ahí una toma a los tres. Este es el trío de la muerte. Muchachos, ¿qué tal la experiencia de presentarse acá en el Melipilla Beer Fest? Bien, súper buena. Siempre es bueno volver a Melipilla, yo que soy melipillano originalmente. Así que una muy buena experiencia, el ambiente, el rock, así que estamos muy felices. Muy buena experiencia, el sonido potente también. Perfecto. Oye, ¿qué tal el público? Los aplausos de uno a diez. ¿Cómo anduvo? Bien, ¿no? Si más que nada uno viene a divertirse, hay buen ambiente, la gente está relajada, está bien familiar y la producción filete. Así que nada que decir, súper contento. Un lento. Oye y ya, pregunta allí acorralando. Si hay un Melipilla Beer Fest 2024, ¿los vemos de nuevo o no? Si nos invitan vamos a estar ahí seguros, porque lo pasamos muy bien, estuvo bueno, todo impecable, el sonido. Así que lo pasamos la raja tocando arriba, entregamos nuestra energía y si nos invitan, de seguro vamos a estar acá nuevamente con los muchachos. Así que eso. Perfecto, ¿viste? Las ganas están. Y cuando hay buena música y hay ganas, hay que puro darle. Así que vamos a ir a hablar con la organización para tenerlos de nuevo. Oye muchachos, ¿y la gente de canal de YouTube, Instagram, dónde los pueden encontrar? Bueno, tenemos en distintas redes sociales, Facebook, canal de YouTube, Peak Level. Estamos en Threads ahora, que es la nueva red social. Bueno, en Instagram, Peak Level Music. Ahí nos pueden encontrar. Subimos frecuentemente historias, reels y contándoles novedades al público de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, lo más reciente es que estamos pronto a lanzar un nuevo single, que lo acabamos de presentar acá. En este momento está en masterización en Argentina, así que ya viene, se viene luego harto proyecto. Harto. Oreja y ojo. Atentos con lo que está haciendo Peak Level, música melipillana. Muchachos, gustazo. Oye, y sigan tirando para adelante, brothers. Haciendo llorar al público. Esperamos verlo en el público, en los escenarios de melipillana. Síganos en las redes. Ahí se van a enterar de todo lo que estamos haciendo, como dijo Carlos. Reiterarles eso más que nada, para que estén atentos. Lo que nosotros hacemos hoy en día es la plataforma más fácil de acceder a la información y hay que sacarle el jugo. Vamos a estar lanzando todo por ahí a través del Insta, que nos conducen a peak.level.music, a la página de YouTube y al Spotify también, para que le pongan orejas y vamos a estar publicando todo nuestro material y lo que estamos haciendo. Así que muchas gracias por la entrevista, muchachos. Perfecto. Más fácil de imposible. Así que atentos con los muchachos de Peak Level. Aguante. Vamos a hacer un rock. Gracias.